¡Todo el mundo con la palma! Te gusta, te encanta, te fascina, te encanta mi palito Tú tienes que decir así Tú tienes que decir Sí, sí, sí me gusta tu palito Entonces te lo reencalo Gracias, 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 gracias Don Moy, Don Moy, me doy, me doy, me doy, le encanta Ustedes háganle como ustedes quieran El que lo haga mejor es el que se lleve el premio Ahí le voy ¡Todo el mundo con la palma! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Música, maestro! ¡Eh! Te encanta, te gusta, te gusta mi palito Sí, sí, sí me gusta mi palito Amor, te lo voy a entregar Entonces, entonces te lo regalo Gracias, 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 te lo regalo Hoy cito es mi palito Sí, sí, sí me encanta, me encanta, me encanta tu palito Ahora dile a qué, a qué, vamos Ahora sirve, que sí le sirve Chinón, 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 chingón con chón Te encanta, te gusta, te fascina mi palito Chinón, chinón, te gusta, te gusta, te gusta mi palito Sí, 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 sí me gusta mi palito Sí, sí, sí me gusta Me gusta, me gusta mi palito Tómalo, tómalo, es tuyo Tómalo, tómalo, todo es tuyo Te lo agarro, te lo agarro Yo te lo meto, yo te lo meto Y hace, y hace Sabroso, sabroso Tómalo, 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 tómalo Tómalo, tómalo, tómalo Te lo agarro, tómalo, tómalo Te gusta mi palito No porque miño Tómalo, tómalo